El próximo 25 de noviembre se realizará en nuestra comuna un encuentro regional de bandas de guerra, organizado por el Liceo Isabel Poblete Vargas. Al encuentro asistirán bandas de Lautaro, Nuevo Imperial, Galvarino, Temuco y otras que aún faltan por confirmar. Por ello, el pasado viernes la banda de guerra del Liceo Isabel Poblete realizó un ensayo general enmarcado dentro de los preparativos para este encuentro. René Córdoba, instructor de las bandas de guerra, comenta de los preparativos al encuentro el próximo 25 de noviembre. Bien, en estos momentos nosotros estamos trabajando toda la parte percusión y vientos, lo que significa caja, cierto, toque de caja para distintos tipos de marchas. Estamos trabajando también con liras, bombos, platillos y clarines. Hemos tenido en todo este tiempo presentaciones, cierto, lo que es en todas las actividades que son programadas por la comuna. Estamos ensayando los días sábados de 10 a 12 horas con la banda del Liceo y después de 12 a 1 y media más menos con la banda que se está formando en la escuela F322. Así que estamos haciendo un trabajo y un seguimiento, cierto, de todas las personas y muchachitos que siguen este tipo de música, que les gusta lo que es banda de guerra. Bueno, me ha parecido bien porque así aprendo nuevas cosas y son cosas entretenidas y para demostrarle a la gente igual. Me ha parecido muy buena porque hemos aprendido muchas cosas que antes yo no sabía. Por ejemplo, tocar el clarín, yo no sabía tocar eso. Y toco redobles y cajas y soy envergadero de las cajas. Me tocó ir a pedir la autorización al alcalde igual. ¿Cuántos años hicieron? Llevo dos años en la banda. ¿Te ha gustado lo que es banda de guerra? Sí, es bonito porque la disciplina, todo eso lo enseñan aquí y a todos les gustaría estar aquí en la banda, pero no pueden porque algunos son del campo y no pueden por los viajes. Llevo dos años en la banda, toco el instrumento que se llama lira. Me ha gustado mucho estar en la banda porque todos mis compañeros son amables y respetuosos conmigo. La disciplina ha sido buena porque don René nos ha enseñado bien cómo es todo y eso, me gusta mucho. Y nos estamos preparando para participar en el encuentro de banda del 25 de noviembre. A raíz del incendio ocurrido en junio de 2006, la banda perdió toda la implementación que hasta entonces tenía. Luego de un breve receso, en el año 2008, gracias al Fondo de Mejoramiento de Gestión Municipal en Educación, se pudo volver a equipar e implementar no solo a la banda de guerra del liceo, sino también a las escuelas del sector rural de la comuna. Es así que hoy, los cinco establecimientos municipales de la comuna cuentan con una banda de guerra que en los actos y desfiles oficiales marchan al toque de himnos marciales. Gracias. 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 Gracias.